Vamos a pasar y les comento, miren, aquí tengo una información, este pequeño, bueno no es tríptico, es una infografía o algo similar así, y dice por aquí acerca de la compañía Tripulación Teatro, es una compañía fundada en 2013 por Mina Hanna Cocón, mejor dicho Wendy Domínguez, está más chido así, no sé creer, entonces ella se dedica a la creación, la investigación y la pedagogía teatral. Es licenciada en artes, opción teatro, y pues también aquí nos está acompañando, su misión es crear espectáculos donde la voz y el cuerpo son recursos expresivos, lúdicos y sonoros, y pues viene aquí toda la compañía, bueno no sé si se alcanza a ver aquí, pero aquí está toda la compañía que conforma Tripulación Teatro que ahorita nos va a platicar por aquí, Wendy, acá del otro lado tenemos todas las producciones de las que están a cargo ellos y todo lo que han producido, es Dafne Cabellos de Viento que son cuentos del mundo, María de las Trenzas ayuda a este pobre pastorcillo, allá entre la bruma y el aguaje es otra producción, otra producción también es Árbol del Desierto, es una fonoteca virtual de cuentos, y también algo que está muy reciente y que está ahorita en función, ahorita nos va a platicar, es la carreta de cuentos del norte salvaje, y la generala Marieta, bienvenida Wendy Domínguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación Beto, y pues estoy aquí muy contenta de acompañarlos, muchos saludos a toda tu audiencia. Ah, perdón, gracias Wendy, es que acá me estaba hablando la producción y este, nos estaban pidiendo los autobos para que se pongan acá en ambiente los chavos, ya anda bien prendiote, acá toda la raza de Luke Vegas, Daisy dice que ya no va a salir ahorita tampoco. Oye, Wendy, ok, pues mandamos un saludo a toda la gente de Tripulación Teatro, cuéntame qué es lo que están haciendo en este momento, ya vi todo y acabo de mencionar, pero cuéntame, qué está trabajando en este momento, hay algo que esté activo, o todo esto que mencioné está activo, cuéntanos cómo anda ahorita Tripulación Teatro. Bueno, Tripulación Teatro ahorita tiene, es una compañía de repertorio que cuenta con todas estas obras que tú estás viendo que te mencioné, en el, la única que no está ahorita es la de Allá entre la broma y el aguaje en actividad. Ok. Pero las demás, pues sí, Dafne Cabellos de Viento es un espectáculo de narración oral que se realiza con música en vivo, entonces estamos realizándola, esa es como esporádicamente. Árbol del Desierto es un proyecto muy bonito que le tenemos mucho cariño, lo hicimos en el 2020 y es una fonoteca de cuentos de puros autores de Chihuahua y está sonorizada y musicalizada, entonces tú entras a esa página árboldeldesierto.com y puedes escuchar cuentos desde la mitología rarámuri hasta escritores contemporáneos ahorita de Chihuahua, Chihuahua. ¿Cuántos cuentos hay aproximadamente ahí, Wendy? Ay, son como unos 20, algo así. Y todos son exclusivamente producciones de chihuahuenses. Sí, solamente hay dos actores invitados que narran dos cuentos, pero todos los demás somos artistas de aquí de Chihuahua, actores, este, estos cuentos son narrados por actores profesionales de aquí de Chihuahua, de Tripulación Teatro y también actores invitados, algunos ya viven en España y así, pero sí. ¿Hay algo ahí en esos cuentos que tenga relación con el municipio de Namiquipa? Déjame pensarlo, dice. Pues la historia de Chihuahua, o sea, hay un cuento de Oro, Caballo y Hombre que es un cuento sobre la Revolución Mexicana, o sea, pues son temas de aquí de Chihuahua, mitología rarámuri, entonces sí, pues de alguna manera. Entonces pueden buscarlo como árboldeldesierto.com, ahí van a encontrar la fonoteca de estos cuentos. Y bueno, en este momento estamos trabajando, acabamos de presentar y estamos muy contentos de presentar la Carreta de Cuentos del Norte Salvaje. La Carreta de Cuentos del Norte Salvaje es un foro teatral itinerante, es un remolque que se transforma en escenario móvil, pues, en pocas palabras, y a su vez lleva una caravana, hagan de cuenta como un corral alrededor, donde la gente queda adentro, como se afora con el corral, y adentro están las personas en las sillas, en las butacas, pues, y nosotros nos presentamos el espectáculo. Previo a eso, tenemos juegos de feria como el tiro a dardos, como una carmes tradicional antigua. La idea es transportar a las personas, llevarlos a una experiencia temática, que desde que tú entras, entras a la Carreta de Cuentos del Norte Salvaje. Llegas, hay cuatro stands con comida que recuerdan al Norte Salvaje, te diviertes un ratito, comes, y luego empieza el espectáculo teatral. Excelente. Oye, en todas tus producciones me imagino también que, pues, está presente la música, ¿no? Hay música en algunas de las producciones por ahí también que tienen que acompañar, pues, todo lo que es el texto y todo lo que lleva la producción, ¿no? Sí, así es. En Tripulación Teatro somos, nos enfocamos mucho en que la música sea original. Entonces, siempre está toda la composición, es a cargo de Alan López, y él siempre es el encargado de realizar esta musicalización y sonorización, tanto de obras como de la música de los cuentos que ya están en Árbol del Desierto. Exacto. Veo que tienes en Tripulación Teatro, tienen, bueno, pues, actores, actrices, ¿verdad? Obviamente, estás tú como actriz y directora, pero veo también, por ejemplo, de escenografía, Jaime Veloz, veo también, ya acabas de mencionar, Alan, composición musical, Alonso López, técnico de iluminación. Bueno, bueno, Alonso López, él es como un invitado dentro de alguno de los proyectos, no forma parte como tal de Tripulación Teatro, pero sí, Oswaldo Torres, está Alba Álvarez, está Jaime Veloz, está Raúl Manriquez, siempre ha estado trabajando con nosotros en la ilustración y en el, sí, mayoritariamente en el, en la ilustración. Cualquier cosa que ustedes vean en general va a ser ilustración de, de él, el diseño. Es, es un equipo bastante amplio, Wendy, se ve, pues, bastantes personas involucradas en toda la producción, ¿verdad? A veces se ve sencillo ver esto y decir, son seis producciones, pero también hacer cada producción, pues, lleva su, su tiempo y me consta porque he visto cómo han trabajado desde que estaban con la fonoteca, ahora que acabas de estrenar Carreta de Cuentos, también me han comentado un poquito del proyecto ahí, Alan, y, y me dio mucho gusto ver las fotos. ¿Dónde fue donde lo presentaron, Carreta de Cuentos? Mira, la inauguramos dentro del Día Mundial del Turismo en la Quinta Carolina. Ok. Y después, estas fotos que tú estás viendo son en un rancho de Santa Eulalia, porque la idea es también llevar experiencias a lugares rurales, a trasladarlo. Ah, pues, a Namiquipa, por ejemplo. Exactamente. Estaría excelente que se lleven la carreta a Namiquipa, ¿verdad? Claro. Con mucho gusto iríamos a Namiquipa y a cualquier lado, porque la idea es acercarnos a lugares donde el arte es un poquito más, de más difícil de llegar. Y también para dar una forma, una experiencia nueva sobre el teatro. O sea, esto es para que sea algo turístico aquí en Chihuahua, algo, una experiencia nueva dentro de aquí de la ciudad, pero también que se pueda ir a otros lugares. Oye, estoy viendo aquí que la página que manejas aquí es Árbol del Desierto, es la misma de la fonoteca, y ahí tienes información de todas las producciones, ¿o es nada más esta exclusiva de Árbol del Desierto? No, este, sí tenemos información sobre otras cosas, pero es más exclusiva sobre los cuentos narrados. ¿Y dónde pueden contactar a Tripulación Teatro para, no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿verdad?, que vaya para Namiquipa a la carreta de cuentos. Yo sigo insistiendo con Namiquipa. No, pues nosotros muy contentos de ir. La página de Facebook de Tripulación Teatro, ahí nos pueden contactar directamente. Tripulación Teatro, así lo encuentran en Facebook. Tripulación Teatro. Y ahí está el contacto directo para cualquier producción que quieran llevar o presentar de estos que nos acaba de comentar Wendy. Sí, de hecho ahorita nos estamos preparando, ahorita el montaje así principal que estamos haciendo es María de las Trenzas, ayuda a este pobre pastorcillo. Es una pastorela navideña, pues sí, una pastorela, y la historia transcurre en Coyame. O sea, le quisimos dar ahí un giro, algo norteño completamente, y quisimos ponerle pues este nombre en especial. Si te fijas, los montajes que nosotros realizamos rescatan mucho la cultura de Chihuahua. Sí buscamos mucho el rescate y la preservación de la tradición norteña. O sea, estamos orgullosos pues de formar parte del norte. Sí, pues aquí esto que estás comentando, ¿no? De Coyame, luego el árbol del desierto con todos los escritores y con todos los actores y con todo mundo de aquí de Chihuahua, ¿verdad? Puro talento chihuahuense, la carreta de cuentos, pues no se diga, ¿verdad? También me imagino que al ser del norte salvaje, no la he visto, pero pues ya me imagino que estamos hablando, no sé, ambientada en algún lugar. ¿De qué época sería el norte salvaje? De principios del siglo XX. Principios del siglo XX, ok. Bueno, pues ya éramos salvajes desde antes, pero, o sea. No, y seguimos siendo salvajes. Seguimos, ¿no? Bueno, lo digo en la manera más respetuosa, porque luego también pueden decir, pero ¿por qué salvajes? Sí. Pues más que nada es por el hecho de el clima, ¿no? Soportar las peripecias que ha generado la fuerza de la gente. Los apaches, los hacendados, los revolucionarios. Pues es gente valiente. Oye, y la general Amarieta, que estoy viendo aquí también, tiene que ver, pues, dice, el primer regimiento de Santisabel y Calixto, el músico de la tropa. Entonces, pues también tiene que ver con la historia chihuahuense. Así es. Ese recorrido lo realizamos dentro del viñedo de Tres Ríos. Es uno de los, es como un, son historias turísticas, digamos. Son, esos son personajes ficticios, pero son revolucionarios. Y vamos platicándoles sobre la historia de el trabajo que se lleva a cabo con la uva, con los viñedos aquí en Chihuahua. Pues es un, es un boom, ¿no? Sobre todo ahorita en cuanto a, ya que están aquí presumiéndonos del Sotol, este, las bebidas, como difundir el trabajo que se hace con las bebidas aquí en Chihuahua. Pues el vino ahorita es como un buen momento para ellos, para realizarlo. Allá tenemos unos viñedos, los viñedos palomino, que también estaría excelente que fueran a visitarlos por allá y que, este, hicieran esta ruta, por ejemplo. Claro. O estos espectáculos. Y luego ahorita que estabas hablando de, de carreta de cuentos y, y de todas estas historias chihuahuenses, dije, ¿cómo sonaría por ahí la música de Luke Vegas también, verdad? Y de fondo, ya, ya que andamos acá en, en colaboraciones y todo el rollo, acá andamos armando todo. Sí, conocemos a Yulay de Luke Vegas. A Yulay, un saludote al Yulay, también conocido como Kulay. Ah, no es cierto, Yulay. Un saludote al Yulay, que anda por ahí, este, no sé dónde anda ahorita. Le decía a Checo que andaba afuera ahora, al parecer, o a lo mejor ya regresó, no sé dónde ande, pero le mandamos un saludote al Yulay Steel, que, que anda por ahí. Sí, también por aquí, mira, nos, nos comentaba Lupita Marbel, dice, qué chido, amo el teatro, a día de, de nuestros seguidores de Namiquipa. Víctor Domínguez, dice, saludos, Wendy. Este, ¿lo conoces? No, no, ¿cómo crees? No lo conozco. Saludotes a Víctor. Por aquí dice, Augusto Cervantes, saludos desde Querétaro, tripulación, teatro, es lo mejor, un abrazo a Wendy y a toda la tripulación. Hasta Querétaro, un saludote, Augusto, gracias. Saludos. Gracias por seguirnos. Y también aquí estaba Lautevi, Lautevi Seucat. Es que, ¿por qué se ponen esos nombres tan extraños? No sé, mira, yo lo de Mina Hanna Kukun. Ah, Mina Hanna Kukun era. ¿Por qué Mina Hanna Kukun antes de, 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 este, pasar a la siguiente sección del programa? Bueno, mira, Mina, mi abuelito se llamaba Fermina. Y, pues, yo tenía como una relación muy padre con ella y, pues. De ahí Mina. De ahí nació. Hanna es un principio en el arte japonés. Yo pensé que por Hanna Montana. Por Hanna Montana. No, ¿verdad? Realmente es ese, pero yo les digo otra cosa para sonar interés. Pero te dijiste que, sí, para que soné más chido, dijiste, no, de Japón. No, no es cierto, ¿por qué era Hanna entonces? No, es un principio de teatro, del teatro japonés y me gusta mucho, entonces ahí lo adecué. Y ya. Y cucú. Y por los cumbia kings. Y por los cumbia kings. Hay una canción de un artista que a mí me gusta mucho, soy muy, muy fan de Bjork. Entonces se llama Cucú. Ah, ya. Entonces. No era por los cumbia kings. Mira, andamos bien equivocados. No, de hecho. Si ando muy mal, ¿eh? Ya no le den chulón. Ando muy mal, ¿eh? Ando muy mal. Y dije, bueno, Mina. Y dije, no, pues, a lo mejor jalaban una Mina. Y luego Hanna por Hanna Montana y Cucú por los cumbia kings. Cucú. Pero mira, si así se te queda grabado, está bien. Ah, ya no te creas. No, no te creas. Ya está la explicación, es cotorreo, porque ahorita se me enoja después, Wendy. Ahorita que en el corte ya. Por aquí Malena Carrasco también dice, muy buen programa, saludos. Y por aquí Lautevi, dice, súper. Lautevi, ¿la conoces? Dauro, y ves Domínguez de Garreta. Ah, mira, pues con razón, Lautevi. Pues, claro, ¿verdad? Ah, no es cierto. Saludos, Lautevi, gracias por estarnos siguiendo. Por aquí también Lidia Bade dice, sería genial que fuera a Namiquipa, está súper. Ya me tocó verlos. Ándale, mira, ya te vieron también. La gente de Namiquipa ya ubicó a la tripulación teatro. Ah, pues, muchos saludos. Yo no he visto todas las obras, he visto mucho de lo que han hecho, mucho de lo que hacen y trabajan, porque aparte he visto que trabajan en otra empresa, que son los juegos de mesa, y siempre veo la dedicación y el empeño que le ponen la gente que está colaborando, como todos los que están aquí en tripulación teatro, que es un ilustrador de escenografía, actores, iluminación. Alfredo Santana, técnico de audio, un saludote a Santana también, un excelente bajista. Y pues se nota el trabajo y para tener estas producciones, pues, se requiere disciplina y mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿verdad, Wendy? Así es que, pues, muchas felicidades y muchas felicidades a toda la tripulación. Mándale nuestro saludo, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por estar aquí presente compartiéndonos este proyecto. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por darnos este espacio para platicar sobre nuestro trabajo. Y pues también, mucha suerte con sus proyectos. Gracias.